Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Como siempre, nosotros aclaramos que como medio de comunicación no hacemos encuestas. El candidato a presidencia del Partido Revolucionario Moderno PRM Luisa Binader ganaría en primera vuelta y de manera arrolladora las elecciones del 19 de mayo con un 70.8%. Según la más reciente encuesta realizada por la firma de análisis y sondeo Marquis Estrategia, de acuerdo al estudio realizado entre los días 12, 13 y 14 del mes en curso, con una muestra representativa de 1.200 encuestados a nivel nacional y un margen de error del 2.8%. El 15.8% entiende que los comicios serían ganados por el candidato a la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y un 5.3% el aspirante del Partido de la Liberación Dominicana PRD, Javi Martínez. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.